Música Cordial saludo, hoy en un día tan especial como el día de las madres desde el Instituto Municipal de Recreación y Deportes, como director del mismo quiero en primera instancia darles un saludo a cada una de las madres que hacen parte de la familia del Instituto Municipal de Recreación y Deportes que son emprendedoras, luchadoras y muy trabajadoras a todas mis coordinadoras, a todas mis formadoras bendigo a Dios por la oportunidad de trabajar con tantas mujeres tan importantes como lo son aquellas que nos apoyan en servicios generales, aquellas que están en vigilancia aquellas que nos apoyan desde las otras partes, gestoras y profesoras del Instituto y en general a todas las mamitas que tienen que ver con el deporte del municipio de Chía un saludo caluroso para todas ustedes un fuerte abrazo y un saludo muy especial y que celebren este día del día de la madre, feliz con sus familias y desde luego que la pasen muy muy contentas Música Música Música